Yo te busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida En la prisa de la gente, a la vuelta de la esquina Y tú te escapas como el pez de las orillas Como el día de la noche, siempre cerca y no se mira Y yo quisiera encontrarnos cara a cara Retomar desde la vida Atrevernos desde cero Sin reservas ni mentiras Y enfrentarse por las noches a una cama muy vacía Que la lleno con historia, aventuras y malicia Luego viene su recuerdo y su canción de despedida Y me encuentro noche a noche En el punto de partida En el punto de partida Y no, 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 yo me vuelvo al mismo punto De partida Y no, 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 yo me vuelvo al mismo punto De partida ¡Bravo! 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 ¡Ole tú, Ana Lona! ¡Ha sido una barbaridad de actuación! ¡Viva la folclórica de España! ¡Ole! 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 ¡Es que qué hago! ¡Qué hacemos esta noche! ¡Qué hacemos esta noche! ¡No sé! ¡Qué hacemos esta noche! ¡Ouuh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Pero es que es muy fuerte. Todo es muy fuerte. ¡Qué noche, madre mía! ¡Qué noche! ¡Y cómo has cantado! ¡Cómo has cantado! Por favor. A ver, Joana, tenemos un problema contigo. Y te voy a decir cuál es. Que tú has prometido en ese vídeo que no eras solo copla. Y eso es generar una expectativa que luego uno quiere ver cumplida. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Claro, para eso tiene que pasar a la ronda final. Ya sabes que no hay más oportunidad que lo que has hecho aquí. Tú has elegido esto y enhorabuena, lo has hecho muy bien. Eso es, vamos, innegable. Muchas gracias. Eres única. O sea, es que es impresionante el arte que tienes. Eres arte puro. Muy heavy. De verdad. Quiero escucharte cantar siempre. O sea. ¡Olé! ¡Wow! Muchísimas gracias. Bueno, mi querida Joana, no me pude quedar contigo porque... por model partner. Y me dio muchísima pena, pero al mismo tiempo alegría, porque como hoy, aunque tú seas de Risto, es... Total. Puede ser de cualquiera esta noche, porque mira, ella canta copla, canta flamenco, canta lo que le da la gana, porque es una gran cantante, una cantaora, una coplera, una señora que canta, y la que canta, canta de todo. Yo con esto que me ha dicho Isabel, ya he ganado. Muchísimas gracias, de verdad, a los tres y a los 50 y a todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Borja. Mira, cariño, eres un espectáculo, pagaría lo que fuera por ir a tus conciertos. Para mí eres mi ganadora, yo por ti me cambiaría de acera, pero vamos, con los ojos cerrados, cariño. Pobre tú. Muchísimas gracias, de corazón, de verdad. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si eres una de las elegidas para la ronda final. Gracias, Joana. A vosotros. Muchas gracias.